En México está un lugar muy conocido Por su carnaval, sus altares y sus vinos Su gente feliz cuando llega el día festivo En su carnaval eres el único huecoxing Para que lo vayan, en cada rincón de México Y en el mundo entero, Mata X Vamos y bailemos con muchas canciones Para que salgan en esos corazones Batallón de listos, vamos a bailar Con sabor y ritmo, ya lo original Para toda mi gente de Michoacán Querétaro, Guanajuato Para toda la gente de Oaxaca Ahí va a ser un batón Desde el Beniquito, porra, sí señor Música Arriba, la mano, arriba, la mano Arriba, la mano, arriba, la mano Y eso ¿Y a dónde está el Benito de las Mujeres Soltidas? A poco sí Banda X Para toda la raza de carnavalía Que se vean las manos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, la mano, arriba, la mano Arriba, la mano, arriba, la mano Y para todos los maestros No están en mayo Arriba, 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 arriba Una vuelta Una vuelta Ok Báil, 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 báil Chiquita Música Quiero decir, yo quiero ver a la casa con las manos arriba Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba y el grito Música Y para todos los paisanos que andan hasta la Unión Americana Y el patrio de los amigos de la original Anda aquí Y no tendrónme calito o una cubita, compadre Y para que digas a Lucinda, viejo ¡Adiós! Música Y ya se va la calaria, y yo me voy con ella Pero me voy bailando, con lo original Con Barquis Y que eso es el otro Salud viejo